Fue atacado brutalmente por interponerse entre una mujer y un desequilibrado que llevaba un cuchillo. Juan Pisango, el recepcionista del hostal, intentó salvarla. Ella llegó con Luisinho Valenzuela Cazorla hasta la puerta del establecimiento. Ocurrió en la cuadra 1 del Girón José Olaya en Villa Amarilla del Triunfo. La señorita le pidió a Luisinho dejar el cuchillo en la calle. Temió que algo le hiciera dentro de la habitación. Le dijo a Juan Pisango que cerrara la puerta. Buscó impedir la entrada de Luisinho. Le explicó la delicada situación. Un descuido del trabajador del hostal fue suficiente para que se exate la violencia. Le infiere dos cortes, ¿no? Uno a la altura del pulmón, hasta posterior, y el otro a la altura de la pierna izquierda, ¿no? La pareja que tenía un cuchillo lo combinó para que bote el cuchillo en la calle e ingrese al hostal con ella. Y en ese momento lo puso en alerta al encargado del hostal, quien procedió a cerrar la puerta. Walter Cabana, dueño del hostal, contó que ya le había prohibido la entrada a Luisinho. Sí, le había prohibido que no debería entrar acá. ¿Por qué motivo? Porque en una oportunidad hace más de un año, hace más de un año, cuando hicieron limpieza del cuarto, vieron que como que había consumido sustancias prohibidas, ¿no? Este sujeto fue detenido por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público, pero lo liberaron en tiempo récord. Le dan libertad, a pesar que mostré el video como prueba, ¿no? El Ministerio Público, entiendo yo que ha sido notificado, ¿no? Para que haya hecho otro chefe en libertad. Juan Pizanco está en el hospital Hipólito Unano. Sus heridas lo mantienen en la unidad de cuidados intensivos. Sabe que de no haber actuado, algo peor pudo pasarle a esta mujer.